Es decir, hace dos días en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, denunció la intención del Gobierno de España de imponer peajes en autovías y en carreteras de todo el país, como nos había anunciado el propio Gobierno. Yo no sé si fue la denuncia del lunes de Bauzá, pero ayer martes José Luis Ábalos ya empezó a dar marcha atrás. La verdad es que se trata de una propuesta incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se acompañan a los fondos que estamos pidiendo a Europa y que nos exige una serie de reformas en la línea de la política europea. Y hoy, en la sesión de control en el Congreso, también ha echado marcha atrás. Abalos no es precisamente el mayor exponente del consenso. Pues fíjense lo que decía. Porque esto es necesario, el acuerdo de todos. Y si no lo hay, pues no saldrá. No hay ningún plan detallado. No hay ninguna propuesta detallada. Es el Gobierno que más ha mejorado el tema de los peajes. Hemos ahorrado 1.100 millones a los usuarios de peajes. ¿Qué me está diciendo usted? Pues eso digo yo. ¿Qué me está diciendo el Gobierno? Dice lo mismo en Europa que dice en España. Al final, nada de lo que se ha dicho que aparecía en esos papeles que mandaron en Europa se va a cumplir. Lo de los impuestos dicen que se cae, lo de los peajes. Don José Ramón Bauzauro, deputado de Ciudadanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Un parcero, Javar, con vosotros. ¿Usted cómo lo ve? Pues veo que es una más de las mentiras a los que nos acostumbra tanto el ministro Abalos como todo el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿a quién está...? Ellos mienten hasta que les pillan. Señor Bauzau, ¿a quién están mintiendo? ¿Están mintiendo a Europa? ¿Están mintiendo a los españoles? ¿Están mintiendo a los dos? ¿A quién? Pues mienten, repito, Dieter, a todo el que puedan. Nosotros ya lo hemos pillado en varias mentiras. En primer lugar, con la ministra de Turismo diciendo que había pedido y solicitado los planes específicos del turismo y con preguntas diferentes que yo mismo le hice a la comisión, lo negaron. Acuérdate también de las famosas mascarillas, que la culpa de no bajar el IVA a las mascarillas era de Europa. Y tuvimos que hacerle una pregunta por escrito que también nos respondió y nos dijo, efectivamente, después de casi un año, pues que no era una obligación que le impone a Europa. Por lo tanto, Europa está muy lejos y es muy fácil darle las culpas a aquellos que están lejos. Pero para eso estamos nosotros, para que pongamos en evidencia las mentiras diarias y constantes y continuas del Gobierno. Y la de Ábalos no es más que otra, porque efectivamente esa medida está perfectamente detallada en el plan de recuperación remitido a Bruselas por parte del Gobierno. Y además está especificado con un calendario donde su puesta marcha empieza en el año 2024. Con lo cual, es evidente la mentira a la que nos vuelve a acostumbrar en este caso Ábalos y el Gobierno de Pedro Sánchez y su conjunto. Señor Bauza, imagínese, porque yo ya no sé qué es lo que se va a hacer, imagínese que se aplica lo primero que supimos de lo de los peajes. ¿Quiénes serían los más perjudicados por esta imposición de los peajes masivos? En primer lugar, todo el sector del transporte, el sector de la logística, que no sabían absolutamente nada de esa propuesta, de la cual nosotros nos enteramos también, y por eso a partir de ahí empecemos a hacer las investigaciones, las preguntas correspondientes y demás. Por lo tanto, el primer perjudicado es el sector, inmediatamente. Pero de una manera continuada en el tiempo, todos nosotros, porque la logística al final tiene que repercutir su coste impuesto por el Gobierno a sus consumidores finales. Con lo cual, si un producto se incrementa un euro como consecuencia de que el producto finalmente se encarece, pues al final tendremos que encarecer el producto para todos. Con lo cual, aquí todos padecemos. Hablando de José Luis Ábalos, del ministro de Fomento y de Europa, también tenemos otra noticia en la que están metidos ustedes, porque fue Luis Guarecano, su compañero, uno de los que denunció en Europa lo que estaba pasando con el famoso rescate a Plus Ultra. Y ahora sabemos que la Comisión Europea ha pedido formalmente explicaciones al Gobierno de España por este rescate. ¿Esto puede llegar a algún sitio? ¿Europa lo hace por formalidad y porque ustedes dan la matraca? ¿O realmente cree, señor Bauzá, que el Parlamento Europeo puede ponerse a investigar lo de Plus Ultra? Bueno, nosotros lo que le hemos pedido, tanto Luis Guarecano, mi compañero, como yo mismo, a través de la Comisión de Transporte y Turismo, de la que yo soy portavoz en el Grupo Liberal, es cómo afecta esto, teniendo en cuenta que para que haya ayudas que tenga que recibir una empresa, una compañía, por parte de la Comisión Europea, tiene que tener al menos el 51% de sus acciones, de su accionariado, de su propiedad, en manos de empresas que pertenecen a los Estados miembros, en este caso, el caso de España. Y en el caso de Plus Ultra no se cumple ese requisito, porque la mayoría accionaria no pertenece a un Estado miembro, sino que pertenece a otro ajeno al espacio Schengen, en este caso a Venezuela. Por lo tanto, primer lugar, la condicionalidad de la recepción de ayudas está vinculada a la propiedad mayoritaria de la compañía. En este caso no se cumple. Segundo lugar, se han dado 53 millones de euros teniendo en cuenta que las rutas operacionales que tiene Plus Ultra es prácticamente inexistente. Solamente tiene un avión operativo. Tiene otros tres que han presentado, pero están en tierra. Con lo cual, se incumplen una serie de condicionantes y requisitos. Pero ya le voy a decir, Dieter, si me permite, un hecho que ya no es una cuestión de legislación, que es una cuestión de vergüenza torera, como se suele decir. ¿A cuántas compañías españolas, no solamente aéreas, sino turísticas, está ayudando el Gobierno? ¿Por qué, a diferencia de otros Estados miembros donde hay ayudas directas a fondo perdido, como las está dando Alemania, las está dando Bélgica, las está dando Francia, las está dando Grecia, y que nosotros hemos pedido directamente un mínimo de 2.000 millones de euros a través de ayudas directas al sector turístico, ¿por qué no lo hace Pedro Sánchez? Y sí que está ayudando a una empresa que no es europea. Eso se llama simplemente vergüenza torera. ¿Ayuda a un dictador? Bueno, entiendo que porque tiene sus condicionantes y socios de Gobierno, que en este caso es Podemos, que les está apretando para mantener el Gobierno, pero los españoles no nos merecemos ni que nos engañen, como hacen continuamente, y ni que en este caso nos avergüen, y como puede pasar también con la Comisión Europea, si así se demuestra. Don José Ramón, nosotros estamos esperando en España la llegada del maná, de los millones, del Fondo de Rescate Europeo, de un dinero que todavía no ha llegado, pero que Europa se ha comprometido, pero con exigencias. Y entre las exigencias estaba el plan de reformas, y yo no sé si hay también escándalos parecidos con lo que han enviado otros países, con lo que haya enviado, por ejemplo, la Italia de Mario Draghi. Lo digo porque desde Europa todavía no nos han mandado el dinero, y no sé si todas estas polémicas, el cambio de criterio, el que en Europa les llegue un papel, y escuchen que en España se dice que ni reforma de pensiones, ni impuestos, ni peajes, cuando se ha comprometido por escrito, rescates controvertidos. ¿Esto cree usted que puede afectar, o ese dinero va a llegar sí o sí? No, no, eso obviamente puede afectar. España es el segundo receptor de fondos europeos. De los 750.000 millones España recibe 140.000, siendo los segundos después de Italia. Esos 140.000 millones tiene una serie de requisitos y de exigencias. Y lo que ocurre, a diferencia de otros países, es que en el caso de España, la determinación de las prioridades, el seguimiento de los proyectos a ejecutar y demás, no lo va a decidir un organismo independiente, que es lo que nosotros propusimos, por ejemplo, en el Congreso, y que se votó en contra, sino que lo va a decidir directamente la mesa de Moncloa. El señor Pedro Sánchez con Iván Redondo y sus compañeros de gobierno. Eso es absolutamente inaudito. Y además hay un informe del Consejo de Estado que se omitió voluntariamente y que luego, cuando les pillamos otra vez con una mentira y con las manos en la masa, dijeron, bueno, sí, está este informe, pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Porque la votación se había producido horas antes de que ese informe saliera a la luz. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tiene España? En primer lugar, lo que tenemos todos los españoles, que decidan políticamente desde el gobierno, desde Moncloa, a qué amigos sí y a qué no amigos no, se le va a dar determinados tipos de obvias, como vemos ahora en el caso de Plus Ultra. Pero que después del seguimiento, pues no se produzca una fiscalización que sí que va a hacer Europa. Y si se produce en este caso la existencia de que un proyecto no se ajusta en periodos, en ejecuciones y en contenido para lo que teóricamente se destina ese dinero, nos pueden, en primer lugar, hacer devolver el dinero, pero lo más importante, aparte ya de la fama que nos llevamos, que es que pueda haber penalizaciones directas y la imposibilidad de recibir más fondos para los intereses de España, en este caso como consecuencia de la falta de ejecución de proyectos con criterio europeo, que es lo que marca la Comisión. Don José Ramón, las cosas que se están produciendo a nivel interno en España, pues salida del vicepresidente Pablo Iglesias del gobierno, el barapalo a la izquierda en las elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Estas cosas se comentan en Europa o ahí cada uno habla de lo suyo y no se mete en jardines ajenos? Bueno, en Europa es evidente que seguimos con interés todo lo que pasa en cualquiera de los países miembros, porque al final de lo que se trata es de que tengamos la mayor estabilidad posible en todos los países que configuran Schengen. En el caso de Italia ahora, pues ahora estamos satisfechos porque hay un gobierno de estabilidad después de una serie de meses donde había una serie de inestabilidades manifiestas que ya vemos que en Italia, desgraciadamente, y en España se va asemejando en ese sentido que hay muchas elecciones en poco tiempo. Es decir, en una legislatura normal de cuatro años habitual puede haber dos o tres elecciones que es lo que ha pasado en Italia y lo que está pasando en España. Y, evidentemente, el clima de estabilidad es importante porque la afectación con la que se producen los resultados tanto electorales como de movimientos y de populismos también afecta a lo que hace referencia la región de Europa en el resto de las regiones del mundo. Y una última pregunta, y ya no le pregunto ahora por el gobierno de España, sino le pregunto por su partido. Yo lo he dicho públicamente y por eso lo puedo repetir y lo dije hace tiempo, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Eurocámara era de los más potentes que yo he visto en mucho tiempo. Estaba Garicano, Pagaza, el propio don José Ramón. Y ustedes han estado haciendo mucho ruido y algunas iniciativas muy potentes durante este tiempo. ¿Cómo ven desde allí lo que está pasando en su partido? Porque a lo mejor cuando se termine la legislatura, don José Ramón, y vuelvan ustedes a España, lo que queda de Ciudadanos está por ver. ¿Cómo lo está viendo usted desde allí? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es como irse de vacaciones y cuando vuelves a casa ya no hay casa. Bueno, es evidente, no le puedo negar que nuestro resultado en Madrid fue malo. Sobran los comentarios en ese sentido, pero también le tengo que decir igualmente que nuestro grupo parlamentario, en este caso, en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, no solamente es un grupo cohesionado y que trabaja intensamente para defender los intereses de España en Europa y de Europa en España, sino que además trabajamos para desmontar mentiras como las que yo le estoy comentando. Y estoy convencido de que haciendo el trabajo y la labor que estamos haciendo, y probablemente además debemos, y usted me conoce un poco, y yo ha sido activo en redes sociales dando a conocer la labor que hago yo particularmente y de todo mi grupo, si nos explicamos un poco más que todo ayuda, los ciudadanos no solamente que nos votaron, sino aquellos que han visto cómo trabajamos durante este tiempo en las instituciones europeas pueden estar más que orgullosos porque defendemos, como desde el primer día estamos absolutamente comprometidos con las mismas líneas ideológicas y los mismos compromisos electorales. Por lo tanto, creo que desde Europa se está defendiendo con la misma intensidad e incluso más que la del principio, y estoy convencido de que el tiempo también nos permitirá ponernos en nuestro sitio. Don José Ramón Bauza, eurodiputado de Ciudadanos, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de radio. Un placer y siempre a vuestra disposición. Encantado. Bueno, atención que es miércoles, estoy viendo al director de Sin Complejos, el periodista de derechas más influyente en las redes sociales, don Luis del Pino, que estará hoy en nuestra tertulia con Carlos Cuesta y con Isabel San Sebastián. Luis, prueba de vida para los oyentes, di algo. Aquí estamos, aquí estamos. Enseguida empezamos la tertulia. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.